No es la primera vez que esto me pasa Así tú lo he visto muchas veces Por más que disimule ya lo sé, sé, sé Se te nota que quieres de mi boca Cuida que si te toca No quieres parar Se te nota que estás pasado de copas Cuida que te equivoca Y no me dejo probar Lo que tú me digas, Ovi Para esta noche yo no ando lonely Ando con el mother...